muy buenas chicos vamos a tener la tercera parte ya tenemos la tercera parte de la misión especial vale y vamos a ir viendo yo sé que esto ya está filtrado pero me sienta más bonito verlo desde aquí y hablar con personas que nos han liberado el tercer en este caso es el espantongo vamos a ver qué nos cuenta más del natland y no puede ser una información nada puede ser una información interesante vale hoy es un nuevo día lleno de esperanza necesita para poder tomar ya tiene la esperanza se dice eso es que no hubo suerte en la comunicación con el protogarto geodes como que no hubo suerte el combate cuerpo a cuerpo también desde ese punto de vista podría decirse que compartimos diálogo franco y profundo proceso como decir la expresión sin rivalidad no hay amistad sabía que estos pedazos y yo que combatió hay que intentarlo toda esta vida entonces sigue haciendo sentirte la verdad es que desde que era niño siempre he tenido el sueño de viajar por sumero al lomo de un espantongo pluma verde ok con otro sin embargo me decían que eran más que tonterías cuando fui a preguntarle a los guardias forestales me giraron con cara de circunstancia preocupado que lo mismo quieren que no hiciera nada peligroso por eso deja atrás de sus sueños como el resto de los niños el único riesgo que he tomado son con los ingredientes que les goza cuando estaba en natlan me contaron la historia de un pobre desafortunado llamado kuntur odiado hasta el mismísimo odiado hasta por el mismísimo sol debido a un error cometió su padre kuntur el odiado por el sol también sufrió el rechazo de su tribu así que ningún sabrio quiso ser su compañero sin embargo él nunca culpó a su padre o al destino y en vez de desanimarse se esforzó máximo por probar que era tan formidable como cualquier otro guerrero de la tribu final gracias a su valor y sabiduría consiguió una gran hazaña pues no sólo se hizo con un íctomisaurio como compañero sino que también se convirtió en un héroe para su tribu eso de íctomisaurio sabes que me recuerda chicos me recuerda a como al como que agarró agarraron un poco el ore de esta película de y ven spielberg la de los monos azules se llama este avatar me recordó así como que haga se subió al mono y hasta en el vídeo sale ya ven que sale el pajarito rojo y lo dominó al decir una mamada así me imagino que de ahí agarraron esa parte historia me dio el valor suficiente para retomar mi sueño en la infancia así que sea razón por eso les pido que me ayuden a interactuar con espanto vale yo no sirve al padre pero la asistencia en marcha pero antes de eso vamos a hablar con él dice que más puedes contarme sobre la historia de cuntur a decir verdad sólo me han contado el final de la historia pero no el principio que hizo su padre para que el sol lo diera tanto como si se agarra a su padre con sus flechas doradas no fuera suficiente castigo el sol siempre se ocultaba entre las nubes allá donde fuera con dicen que hay murales que documentan su historia pero nunca los he visto en persona hablando de eso los murales en atrás son muy especiales poseen una gran belleza e interés a veces pienso que sería mejor ir al atlán con un tanguerro tipo en vez de con una de con tanta olla vale pues nada chicos no hablan de la historia de un nuevo personaje que tendrá menos relevancia en la historia en atlán y eso después es la tercera parte que nos cuentan esperemos a la cuarta y a ver qué nos cuentan venga vamos en el siguiente capítulo